7 de la mañana con 6 minutos, bienvenidos a esta tercera hora informativa de la rotativa del aire. Carlos Villarreal y Joana Castro estamos con ustedes, nos quedamos todavía por supuesto hasta las 8. Ya estamos en estudios con Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la OMP. Y de inmediato les hacemos en realidad un resumen de lo que vamos a conversar con él y le vamos a preguntar por qué. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, y esto fue por mayoría, el dictamen que crea la Escuela Nacional de Magistratura y el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia. La propuesta además en la práctica, y para ponerlo en contexto, estaría eliminando la Junta Nacional de Justicia, que ya lo hemos recordado varias veces, designa, nombra, destituye a jueces y fiscales. Pero no solo eso, sino también elige al jefe o a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMP, y del Registro Nacional de Procesos Electorales, RENIEC. Doctor Tuesta, bienvenido como siempre a RPP, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué implicancias tenemos con este dictamen y la aprobación? Bueno, muchas, ¿no? Esto cambia enormemente el diseño institucional, no solamente el sistema de justicia, sino lo que estaba asociado a una de las funciones de la Junta Nacional de Justicia, que es, como ha señalado, la elección de jefe de OMP y RENIEC. Pero además, lo raro es que esto fue, digamos, se añadió luego de la discusión, esto no estaba inicialmente en debate. No se ha debatido, además, no sé si es que en algún momento lo hicieron, pero yo, que he estado siguiendo el caso, no se debatió. Bueno, el tema es que dice que el Senado elegirá a jefe de OMP y RENIEC. Acá dos cosas, es, para que el público entienda, como que los jugadores eligieran al árbitro, eligieran al árbitro. ¿Juez y parte? Por un lado, pero además, si no les gusta, yo retiro al árbitro, porque en realidad sería el mismo Senado quien podría destituir al jefe de OMP y RENIEC. Eso por un lado. En términos históricos, en el Perú y en la región latinoamericana es donde se crean organismos electorales autónomos. Eso no existe en Norteamérica, en Europa. ¿Por qué? Porque en realidad las elecciones en América Latina y en el Perú eran altamente cuestionadas. Intervenía el Congreso, intervenía el Poder Ejecutivo. Entonces, se crean organismos, repito, independientes de los poderes que tienen representación. Es por eso que en 1931 se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Y desde esa fecha hasta la actualidad, los partidos políticos no intervenían en la designación de estos altos cargos. Esto está no solamente retrocediendo históricamente, sino que en el ámbito de la región latinoamericana, lo que se está haciendo es despartidizar a las autoridades electorales. Doctor Tuesta, dos preguntas de mi parte. En primer lugar, bueno, esto ya es una costumbre en el Congreso de que muchas veces los proyectos se aprueben sin debate previo, sin debate técnico. Han habido opiniones contrarias de parte del Jurado Nacional de Elecciones, la propia OMP y RENIEC. Esa es una. Y la segunda, ¿le sorprende de alguna manera el silencio de la Presidenta en este tema? Porque, como bien hablábamos antes de entrar al aire, la Presidenta ha sido trabajadora de RENIEC, ha sido funcionaria de RENIEC. Claro que sí. Pero no ha dicho una sola palabra al respecto. Bueno, el día de ayer justamente en redes señalaba que ella debió y debe ser la primera que se oponga, no sólo porque fue trabajadora y funcionaria de RENIEC y conoce la institución, sino porque este es un mal diseño. Ahora, si es que no está de acuerdo o se está de acuerdo con este diseño, que lo diga. Pero lo que no puede hacer es guardar silencio. Sobre algo que de alguna manera le toca directamente. Ahora bien, en relación nuevamente sobre el punto. ¿Ustedes creen que el jefe de OMP, digamos, elegido por políticos, va a poder con libertad, sin presión, por ejemplo, ejercer su función, una de las cuales es la supervisión de los fondos partidarios y que, por ejemplo, ahora saca informes en donde están implicados por faltas a la norma de candidatos y partidos, que además han cambiado la norma para beneficiarse y que las sanciones, en algunos casos, se anulen y no procedan algunos procesos? ¿Lo haría? De ninguna manera. Esta es la peor, una de las peores decisiones que está tomando el Congreso y, repito, es peligroso. Pongo otro escenario. Digamos que un partido político tiene una amplia mayoría en el Senado. ¿A quién va a elegir? ¿No a elegir a uno de los suyos? ¿Ustedes creen que no va a tener la tentación de hacerlo? Por supuesto. No digo que además esto no podría ocurrir nunca. Ya hemos visto que sí ha ocurrido en el Perú. Me refiero a tener mayorías importantes y ya tenemos las aplastantes. Ahora, usted acaba de decir, no solo se retrocede, ¿no? ¿Qué otro tipo de complicaciones, además ciudadanas, también se podrían dar? Y en este caso, si se debería leer realmente como que el Congreso quiere un control político. No, no, definitivamente lo quiere. Pero además, en los últimos tiempos, en estos últimos congresos, yo diría, del 2016 en adelante, la selección de las autoridades ha sido cuestionadas. El desempeño de las mismas ha ido en esa misma dirección. El mismo Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, no son de aquellos perfiles que hemos tenido antes. Pero además, esto se trata, y así fue concebido incluso con la Constitución de 93, de una selección por mérito, conocimiento. Estoy seguro de que el Senado podría elegir a personas que carecen de él. Entonces, esto es sumamente peligroso. Yo creo que acá deben pronunciarse no solamente los organismos electorales, que dicho sea de paso, y esto se me pasó, he leído con detenimiento todas las consideraciones de base de este proyecto de ley, y realmente este, como varios, no solamente contienen errores, sino está mal fundamentado. Solicitan, dice, información a una serie de personas, y hay dos informes, los cuales, por ejemplo, el Ministerio Público dice, yo no soy competente para opinar. En cambio, hay un informe del Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, y punto. Y luego dice, invitan a profesionales destacados, cuatro personas, varios de ellos, un constitucionalista que es caserito, digamos, otra persona que dice que es especialista en derecho electoral, y en realidad ha sido defensor y amiguis de varios de las bancadas que están ahí presentes. Es lamentable, como el del aumento de los congresistas, por ejemplo. Yo, esto no es fácil, digamos, es pesado, pero invito a que lean las sustentaciones y no solamente el articulado de los proyectos de ley, que tienen una implicancia enorme. Están mal hechos muchos. No tienen que ver lo que se sustenta allí, con lo que luego se traduce en los artículos de las leyes que se aprueban. Doctor, hay un titular el día de hoy en un diario local, empezó el fin de la democracia en el Perú, Congreso del 6% toma el control de las elecciones al 100%. ¿Cree usted que ese, diríamos, un reflejo de lo que está pasando? ¿Hay quizás alguna exageración en torno a este análisis? ¿O cree que es así? Y en segundo término, termíname, doctor, muy concreto, además hay un proyecto, ya aparte, para que los candidatos a la presidencia del Perú y sus vicepresidentes también puedan postular a diputados, senadores o parlamentarios andinos en las próximas elecciones. ¿Está de acuerdo usted con ello? Esa es una pregunta muy concreta, por favor. Ya, ya, en el primer caso, no es ahora. En realidad, yo creo que después que las movilizaciones y el estallido social amenguó y casi desapareció, el Congreso se siente con una libertad y autonomía enorme. Las decisiones son cuestionadas. Ustedes, semanal, diariamente, acá discuten temas, a su vez, controversiales, controvertidos de parte del Congreso. Por eso, repito, no es de ahora. Además, nosotros estamos siendo mirados exteriormente. Cuando uno viaja, estuve ahora en México en relación a las elecciones, lo que se habla sobre Perú es de tremenda preocupación, y repito, no de ahora, sino ya de hace algún tiempo. Y en segundo lugar, los congresistas de ahora están tomando todas las medidas, pero todas, para ampliarse ellos, ellos, el camino ancho para poder reelegirse de diversas formas. Ustedes saben que, por ejemplo, el requisito para ser senador es de 45 años. Eso casi no hay en ninguna parte del mundo, 45 años. Es una edad alta para la representación, con lo cual se eliminan muchos competidores, pero ellos, porque es o haber sido congresista. O sea, yo puedo tener menos de 45 años. Soy congresista, lo puedo hacer. Y también ser candidatos a alcaldes y, efectivamente, gobernadores, siendo estos aún congresistas, porque hay que recordar que en la segunda parte del 2026 hay elecciones regionales. El proyecto de que le hablé. Claro. De la misma manera, va en el mismo sentido. O sea, por eso, están abriendo todas las puertas para beneficio propio. Les interesa el diseño institucional. ¿Siente que es un tema que, digamos, se va a poner en la legislatura antes que acabe, que es el próximo 15 de junio y ya no falta nada en realidad, que se está apurando? Pero, por supuesto, vemos proyectos que, en realidad, tú mismo lo has señalado, se exime, por ejemplo, de segunda votación, de que vaya a comisiones. O sea, un proceso, en realidad, de formulación de normas adecuado, bien pensado, no está sucediendo. Y esto es un peligro que no termina ahora. Muy bien. Doctor Fernando Tuesta, como siempre, muy agradecido por su amabilidad de estar aquí en los estudios de RPP. El politólogo Fernando Tuesta estuvo con nosotros. 7 con 16. Anunciantes y regresamos.